Me hiciste daño, y así te extraño Aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones donde me alejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones donde me alejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Yo me pide otra que se pareja a ti No quiero caer como hice el por ti Ojalá te enamore, te da lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Y remostréis en una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones donde me alejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones donde me alejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Gracias por ver el video.